Gracias. 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 La gente no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Lasrianas yutras Ac Lab prospecto Acá la confianza, la confianza? La confianzana cuidado Con la confianza de la difensa Acá la confianza en su mamá Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Acuna tanga, le regalamos a nosotros. Y caos en el chabón, no te di. No un ni. Pedro, Juan, aguas y hola. La luz de la gente y hola. ¿Qué es lo que nos da? Si nos da un poco más. No, dejes. ¿Qué es lo que nos da? Como si nos da un poco más. Eso es lo que nos da. ¿Qué es lo que nos da? Y que nos da un poco más. ¿Qué es lo que nos da? ... Encuentemente, no. Me responden a mi amada como mi amigo. Pero no, no. Vaya, no. Vaya, me hanné y le díaz. Fiquez y lo muy bien. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Agua, suola, regio. Agua, suola. Agua, suola, mangala. Agua, regi. La flammare. Agua, regi. No, no, no. Agua, suola, regio. Agua. Agua, ya��. Agua, yaogu. ¿Vale? ¿No vamos a encontrar? Espíritu de Jesús de Nazaret ¿Qué lo llenará, por tu nombre? ¿ known? ¿Nos encontramos? ¿De dónde está? Más así, venga lo que tú, más que más, más así, más un patito. Por ahí, por ahí. Mírala, Judas. Judas. Juanita Ignacio, Dios sabía, ¿eh? Hay caso que me lo tuviera. No, mamá. Castigo, castigo, Pedro. Castigo. Mano, dony, Dios sabía, me dijo, no? Más la palabra, Pedro había hablado del Ifejo, Jesús. Brother Pablo. ¿No? Nó, Dios sabía. Él sabía que nos quedara. Él sabía que nos exc locura. El Señor sabía que nos sentí. Él sabía que he sabía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.